Vuelve suelta la mano y con que vuelve con una de las vírgenes más populares de venezuela comencemos vamos a vivir la hoja en cuatro partes pero fíjense no son iguales la primera vamos a darle este tamaño un poco más pequeña la segunda vamos a darla similar que es la que va a tener el cuerpo y la tercera como está por aquí para que dejarle un espacio aquí que es donde van a estar parte de los otros elementos que va a tener la divina pastora ok entonces ya tenemos aquí las divisiones que nos va a dar el dibujo entonces vamos a comenzar con las formas a nivel de boceto de dónde van a estar los elementos la primera es la cara de la pastora entonces vamos a hacer fíjense el círculo por lo general cuando hacemos el círculo lo hacemos con esta equis y la ve la damos cuando queremos hacer aquí una cara derecha en este caso la pastora la divina pastora por lo general tiene la cara un poquito inclinada solo un poquito más de ternura no entonces cuando hagan el círculo la ve la inclinan un poquito ok dividen aquí y ahí ya tiene un poco el rostro cierto entonces aquí le van a dar el espacio que van a tener las cejas y los ojos ok y en la mitad del círculo la mitad del círculo un poquito más de la mitad van a hacer una línea que es la que le va a dar el sombrero entonces inclusive si quieren hacen el ala del sombrero y se van como por aquí ya lo tienen por lo menos esta parte de la pastora ya la tenemos más o menos resuelta ok bien entonces vámonos al tema de el cuerpo fíjense el cuerpo a darle esta forma como para definir bajan hasta acá bajan hasta acá y llegan casi a la segunda línea que les dije lo ven acuérdense que aquí estamos definiendo los espacios puede ser que después que vayamos dibujando nos damos cuenta que una línea está muy larga otra está muy corta pero bueno se forma parte de la dinámica del dibujo ok y entonces van aquí y hacen el cuerpo la parte del cuerpo es una falda porque ya está sentada entonces como tiene un vestido por lo general bastante largo vamos a hacerle esta parte imagínense que estuvieran haciendo como un cuadrado pero terminan estas dos esquinas la termina en el círculo y si quieren darle un poquito más le dan esta parte ven entonces como los pliegues de la tela y aquí hacen como una pequeña línea circular entonces ya aquí más o menos tienen la parte donde ella donde ella va a estar sentada con el parte del cuerpo ok entonces vámonos con los brazos ella por lo general tiene un bastón de un lado entonces se van con el antebrazo que hacen un círculo aquí y se van para acá y ya tienen el brazo ven y para la mano déjenle un círculo porque después vamos a definir la parte de la mano y el bastón vamos a ponérselo que hacemos como una línea para definir un poco a dónde va a ir podemos el bastón de ella tiene esta parte de acá ok y la otra mano el otro brazo va a estar agarrando al niño entonces vamos a hacerle lo más probable es que este brazo vaya a cambiar un poco la posición el antebrazo va a quedar casi igual porque igual no se va a ver ya ustedes van a ver por qué pero vamos a dejarla aquí porque ya va a estar agarrando al niño entonces vamos a hacerle el círculo aquí para más o menos tener una idea de dónde va a estar ok y aquí tenemos más o menos boceteada la parte de la pastora tal vez nos falta el cabello vamos a hacerle una línea aquí ya tiene aquella tiene el cabello frondoso inclusive háganle de repente como hasta por aquí esta parte y ésta se la dejan aquí apenas porque eso lo va a tapar el niño ok vamos con el niño entonces el niño lo tiene ella agarrado entonces para que tengan una idea la cara comiencen a hacerla el círculo de la cara comiencenlo por aquí justo que toque el hombro de ella y la ve si la hacen como que si estuviera de frente y aquí en este caso en este caso vamos a ponerla casi de frente ok y ahí más o menos tenemos la carita bien entonces el vestido como el niño tiene un vestido también largo vamos a hacerle esta misma forma no inclusive hasta por aquí fíjense para que el brazo de ella esté por encima y él esta forma láncenla hasta aquí un poco que llegue como parte de la mano y él los bracitos si son más cortos entonces le hacen su círculo aquí vamos a ponerle un bracito que esté aquí ok y el otro vamos a lanzárselo por aquí por lo general el niño tiene los brazos a veces los tiene abiertos a veces cerrados y le hacemos su círculo como para saber dónde va a estar la mano lo ven bien ok entonces vamos a hacerle el espacio de la ceja los ojos la nariz y la boca entonces los niños como son un poquito más cachetones vamos a darle un poquito el espacio de su cachete la oreja iría como por aquí y entonces para el cabello del niño háganle como unas olas no pueden quedar aquí y él tiene una corona para no complicarnos mucho la vida con la corona háganle una corona sencillita no tiene incluso se la hacen aquí paralela a la línea del hombro de ella háganle una corona aquí y le hacen una corona sencillita como las que ustedes han visto si le pueden hacer unos punticos aquí y ahí lo tienen ven entonces él háganle el cuello del vestido y ahí ya más o menos tienen la forma del niño y de la pastora bueno vamos con los detallitos que son a veces un poco complicados y hasta fastidiosos que son las manos las manos son complicadas de dibujar para todos para todos entonces bueno fíjense vamos a vamos a comenzar con la más difícil que la del niño la más difícil yo les diría que hagan las manos el pulgar hacen esta forma aquí y la parte de la de la mano háganle como una especie de de cuadro y van borrando borren para que lo vean ahí un poco para que tengan esa visión y le hacen uno háganle los dos estos de aquí y este de aquí y ahí ya tienen los dedos ven igual acá háganle el pulgar sácalo por aquí ¿verdad? y aquí hacen como un cuadrado y hacen un dedo los dos del medio y el otro lo ven ahí tienen el del niño la mano de ella fíjense hagan como la la parte de aquí de la mano esta que ven aquí la hacen así y háganle el pulgar lo van sacando fíjense un ejemplo ustedes van haciendo y se dan cuenta ¿no? ah mira el pulgar me quedó muy largo bueno vamos a borrarlo y así van entonces la otra parte de los dedos como ella sí los tiene más unidos háganle como imaginen esto como una U ¿no? entonces sacan uno dos tres y cuatro y ahí ya tienen la primera mano ven y ahora nos vamos para la otra esta va a estar como en esta posición porque ella va a estar agarrando el 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 bastón un poco más complicado pero fíjense parten de aquí y lanzan el pulgar acá ven y hacen como una 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 ola y lanzan los otros dedos por aquí uno dos tres y cuatro entonces lanzan aquí lanzan aquí y entonces ella va a estar aquí ya más o menos tienen fíjense que esta queda un poco más gruesa pues la borra entonces dicen bueno por aquí va a estar la mano ven para el bastón pueden ayudarse con una regla pasen tracen aquí desde la mano les va a dar la parte donde va a agarrar el bastón trazan una línea aquí ok y aquí al grosor que ustedes más o menos tengan a bien hacer hacer la otra ok y ahí tienen un poco el bastón continúan por aquí y ahí ya más o menos tienen el tema de del bastón listo y con el bastón fíjense ya tenemos la figura de la divina pastora casi lista ahora vamos a empezar con los detalles faltantes para que no está hay una pastora que al punto como dicen los chefs seguimos con los detalles fíjense la pastora tiene una una capa la capa fíjense para que tenga esa forma láncenla de aquí miren una de aquí se van por acá y después hacen un triángulo y le hacen como un pliegue aquí que es la parte de la capa que la cubre a ella y aquí casi que no se va a ver inclusive pueden ponerla si quieren aquí ven y esa capa continúa aquí abajo entonces la capa la hacen aquí y ahí está y aquí continúa en la otra parte de la capa ok entonces para que no se confundan yo les aconsejo que borren por ejemplo esta parte ya esta parte ya no tiene sentido obtenerla porque entonces ya ustedes saben que esta va a ser la capa ven ahí la tienen bien y entonces lo que nos vamos es con el cabello cabello de ella muchas veces le he visto que tiene clinejas otras no pero bueno vamos a hacerle clinejas le hacemos líneas paralelas y terminamos en medio círculo ven y esas líneas las hacen aquí también y entonces esos medios círculos lo que hacen es que los van poniendo hasta aquí ven y ahí ya tienen las clinejas de la pastora no aquí igual se le va a ver un poquito pero bueno no mucho y esta es la parte del cuello entonces ahora vamos a ir definiendo las los ojos ok y la nariz y la boca vamos a terminar con los ojos nariz y boca sus cejas aquí están las cejas hacen unas aquí le dejan la nariz aquí y este espacio pónganle la boca como una una línea ondulada que es la que le va a dar la sonrisa y terminan aquí con una B un poco más pronunciada ven ahí ya la tienen inclusive si quieren hacerlo un poquito más si quieren hacerle un poquito más de quijada borran un poquito y dicen bueno no vamos a darle un poquito la quijada un poquito más gruesa bueno perfecto ahí la tienen ok le hacen una línea aquí y el sombrero que se lo pueden hacer un poquito más largo y le hacen unos círculos que son las flores que ella lleva a veces a veces le ponen flores otras veces no ok como ustedes quieren hacer las flores y ahí ya tienen la cara de la pastora vamos con la cara del niño definimos bien donde van a ir nuestras cejas sus ojos la nariz vamos a ponerla así y la boquita igual entonces como los niños como les dije son un poquito más cachetones podemos ir primero borrando las líneas que ya no 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 nos hagan falta y entonces aquí lo que hacemos es definir la cara del ven bueno para no confundir nos borramos aquí y ahí ya tenemos al niño listo bien bueno la divina pastora es una pastora y que es una pastora sin las ovejas no entonces hay que hacerle sus ovejas entonces fíjense con las ovejas vamos a hacer algo interesante sáquenle el cuerpo vamos a hacerle dos nada más entonces qué vamos a hacer sáquenle un cuerpo a esta figura más o menos como por aquí miren es como un óvalo pero háganlo por aquí y la cara saquen un óvalo de aquí ya tienen una ven y la otra vamos a hacerle un poquito más pequeña hacemos aquí así un óvalo inclinado y otro óvalo aquí ok lo ven y entonces qué nos queda bueno le hacemos como las paticas aquí ya después le vamos a hacer los detalles a la oreja ok y ya tenemos los detalles de las dos ovejitas ven vamos con la cara de las ovejas entonces fíjense háganle como por aquí esta parte y aquí le sacan la nariz la nariz de ella háganle una B y una ranurita aquí los ojos y ahí tienen una cara entonces la oreja sáquensela casi que una cuarta parte del óvalo se la sacan una de aquí y otra de aquí y entonces qué van a comenzar bueno las ovejas no se compliquen mucho háganle círculos como ustedes lo han visto los dibujos de ovejas ok háganle círculos que es la que le va a dar la lana de ellas como ustedes lo vean como lo hacen en círculos pequeños grandes como ustedes lo vean que les parezca más inclusive hay gente que le hace como estas formas aquí adentro depende de ustedes háganle su círculo ahí ya tienen una ovejita le hacen su patica aquí en negro esta parte esta parte y esta parte ok hay gente que le dibuja le pinta las orejas de negro bueno chévere también es válido ya tienen una oveja aquí y la otra lo mismo calculan aquí su oreja pónganle los ojos como por aquí y le dan círculo con la parte de la lana ponen la colita dándsela por aquí ok y ahí ya tienen las ovejas con la divina pastora y el niño bueno ahora viene la tinta entonces como esta divina pastora tiene muchos detallitos para lo que lo suelta la mano que hemos hecho antes yo les recomiendo que utilicen marcadores de punta muy finita ok como este que ven aquí un marcador de una punta finita para los detalles y este también verdad y el Sharpie que es el de siempre para los detalles de afuera no los detalles un poco más gruesos ok entonces como ustedes se sientan cómodos si no si no se sienten muy cómodos con el con el trazado de los marcadores pueden utilizar un bolígrafo negro que el bolígrafo negro también les da un control interesante para los rasgos más 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 delicados de la divina pastora y y del niño vamos a comenzar por la cara que es la la que a veces nos da nos demanda más paciencia ok tómense su tiempo en entintar el rostro ok los rostros sobre todo de ella y del niño que son rostros muy delicados por lo general los rostros femeninos junto con los rostros de los niños son rostros que son más delicados de hacer ok entonces yo les aconsejo que se tomen su tiempo para ir entintando a la divina pastora y a su niño vayan volteando la hoja van viendo con cómo se sienten mejor ustedes con el trazo le van dando llega un momento como les dije hace tiempo que una vez que ustedes ya dicen ah ok aquí me siento bien con el trazo entonces puedo darle ya completo entonces fíjense pueden ir alternando la línea delgada con algunas líneas un poco más gruesas porque eso le va a dar un poco más de volumen a su divina pastora ven entonces aquí nos lanzamos parte del cabello del chamo o del niño ok y ahí le vamos dando todos los detallitos háganlo con el marcador fino ok detallitos las flores la cara las manos ok fíjense las manos les voy a poner aquí un ejemplo no necesariamente cuando estamos entintando el marcador va a pasar siempre por donde hicimos el lápiz a veces pasa por otro lado que nosotros nos damos cuenta decimos ah ok por aquí no era cuando lo hice va mejor por aquí no como les digo yo estoy utilizando una velocidad bueno porque a veces uno ya tiene un poquito más de tiempo dibujando pero ustedes tómense todo el tiempo que ustedes crean necesario para hacer los trazos no solo de las manos del niño sino de ella la cara ok bien aquí ya tenemos adelantados los trazos algunos de los trazos finos de la divina pastora ustedes pueden saltar de los trazos finos a los trazos gruesos depende como ustedes se sientan de hecho aquí yo puedo agarrar y decir bueno ahora yo esta parte la comienzo con lo grueso que es con el charpi ven y después pueden ir a los finos otra vez es como ustedes se vayan sintiendo más cómodo a la hora de hacer su dibujo ok entonces aquí podemos hacer algunos trazos gruesos y después le vamos dando con los trazos finos para nuestra divina pastora fíjense las ovejitas igual con mucha paciencia van dando sus trazos ok fíjense algo que les voy a comentar habíamos hecho desde el principio la capa y fíjense que al final las ovejas la tapan muchos de ustedes dirán bueno pero para que hicimos la capa y después la oveja la tapó claro porque la idea es que tengamos la dimensión del espacio que vamos a hacer a veces nosotros dibujamos cosas que al final no van a salir pero eso nos da un poco la dimensión del espacio físico que tenemos para dibujar ok sigo dibujando fíjense estoy agarrando este marcador que es de punta fina pero da el trazo lo da bastante ligero y a mí me gusta mucho este tipo de marcador porque logra un resultado mejor que algunos entonces ¿por qué les digo esto? porque ustedes también van a ver que se sienten cómodos con determinado tipo de marcador saben yo les doy una recomendación de este pero no necesariamente tiene que ser ese tipo de marcador primero porque no lo consiguen a lo mejor consiguen otro pero lo importante es el resultado que ustedes se sientan cómodos lo que sí les digo es que traten de hacer distintos tipos de de grosor porque eso como les dije insisto les da mucho más volumen al dibujo ok y ahí vamos ven esto está casi listo vamos a seguir trabajando ya para tener el final de la divina pastora fíjense otra cosa importante ya cuando casi la estamos terminando de entintar a veces dibujamos y nos damos cuenta que nos faltaron algunos detallitos y uno de estos detallitos son los pliegues del vestido de ella y del vestido del niño entonces yo lo que les digo es que pueden intentarlo con el lápiz vamos después lo 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 vamos a lo dibujan con lápiz después le damos con con el marcador ven estos son como los pliegues de la tela de ella ok del vestido le podemos dar uno por aquí y tal vez la capa que vaya uno por aquí ven y después lo entintado vale bien y aquí tenemos ya entintada a la divina pastora ok lo que nos queda es borrar para no dejar rastros de el lápiz ok lista la divina pastora fíjense un detalle que todos los años los vestidos de ella cambian son bordados bellísimos distintos entonces les dejo ustedes total libertad para que ustedes le hagan su propio bordado su propio diseño tanto el vestido de ella como el vestido del niño si les gustó denle like suscríbanse y déjenme en sus comentarios quiero que hagas este personaje quiero que hagas este otro si ustedes se les ocurre alguno déjenmelo aquí en los comentarios y suelta la mano con miedo